Seguimos con el curso de Spring Boot y esta vez lo que vamos a intentar hacer será realizar la implementación de la modificación de un dato dentro de un determinado API REST. Entonces vamos a cambiar aquí para que veáis cómo está Postman. Entonces en este caso si os dais cuenta la petición que nosotros vamos a intentar hacer es esta que estáis viendo aquí. Sería una petición de tipo patch o de tipo put. En este caso voy a colocar una petición de tipo patch por el tipo de modificación que nosotros vamos a hacer en este caso. Porque vamos a intentar parchear el dato que nosotros tenemos colocado. Aunque si veis aquí put es similar. Luego comentaremos las diferencias entre uno y otro. Entonces lo que es la dirección URL sería muy similar a la que nosotros hemos hecho con el show. Es decir para poder recoger un dato en base a su identificativo. La URL sería exactamente la misma. La diferencia es que cuando nosotros lo hacemos vía Post, vía Put o vía Patch. Nosotros aparte también vamos a enviar los datos que nosotros queremos llegar a modificar dentro del objeto que nosotros estamos guardando dentro de nuestra aplicación. Entonces ¿cómo funcionaría esto? Muy sencillo. Si os dais cuenta dentro del body lo que haríamos sería realizar una modificación de RAW para poder enviar un body personalizado en un formato JSON. Entonces lo que hacemos es enviar lo que serían las modificaciones del objeto que nosotros queremos llegar a realizar en este caso. Que es lo que haría Patch. En el caso de que hiciéramos un Put, la diferencia fundamental o un Post, la diferencia fundamental es que enviaremos el objeto entero que nosotros queremos sustituir uno por otro. Es decir, si tenemos 20 campos tendríamos que enviar los 20 campos a la vez. Buscaría el objeto con ese identificativo, cambiaría los campos que nosotros hemos manejado de ese objeto y lo dejaría conforme a todo lo que nosotros le hemos enviado. En el cambio, cuando nosotros hacemos una modificación vía Patch, lo que hacemos es que solamente los campos que tú estás enviando serían los campos que se supone que tú estarías realizando la modificación. En este caso, como solamente tenemos un campo modificable que sería el campo cadena, pues en este caso sería de tipo Patch. Se supone que estaríamos modificando, pero bueno, con Put sería de una manera bastante similar. Y os dais cuenta que en este caso lo que debería hacer sería devolvernos ese objeto inicialmente modificado. Entonces vamos a pasar al código para que veáis un poco por dónde van los tiros. Entonces, ¿cómo lo hacemos en este caso? Fijaos, ¿no? Nosotros lo que vamos a utilizar en este caso sería un Arroba Patch Mapping. La dirección URL sería la misma de antes, un barra entre llaves, el identificativo. Vamos a denominarlo update y vamos a recoger dos parámetros. En este caso, el primer parámetro sería exactamente lo mismo que hemos hecho antes con el show. Es decir, recoger el identificativo por parte de la dirección URL. Y lo que hacemos por el otro lado sería recoger el request body. Si os dais cuenta, sería una especie como de combinación entre lo que nosotros hacemos en un create, es decir, cuando creamos un objeto dentro de la aplicación, a cuando vamos a hacerlo con un identificativo. Sería como una fusión de las dos, ¿no? Tenemos que capturar el identificativo que nos pasa por URL y tenemos que capturar también lo que nosotros nos están pasando a través del body de la petición con los datos del objeto que queremos llegar a modificar. ¿Cómo lo hacemos en este caso? Muy sencillo. Como lo tenemos en memoria, sería irnos al listado, convertirlo en un stream, filtrar para poder obtener el dato, que si os dais cuenta es lo mismo que nosotros hacíamos en su momento, pero en este caso, si os dais cuenta, lo que vamos a hacer es una modificación. ¿Cómo hacemos esa modificación? Esa modificación la hacemos a través de un map, ¿vale? Y en este map lo que nosotros vamos a tener, o lo que nos va a pasar, es que nos va a pasar el dato que nosotros hemos guardado, en este caso, y lo que nos vamos a hacer a partir de aquí sería una modificación del dato que nosotros guardamos. Pues claro, cuando nos pasan un objeto por referencia, cuando yo modifico ese objeto que me pasan por referencia, directamente voy a ser capaz de poder modificar ese objeto. O sea, luego no tengo por qué añadirlo, buscarlo, borrarlo del listado y luego volver a meterlo, sino que voy a hacer una modificación directa sobre el listado de datos que yo estoy colocando, ¿vale? Entonces, lo que hacemos es, como esto nos podría llegar a devolver un optional, en el caso de que por lo que sea ese optional no esté, pues simplemente devolveríamos un dato vacío, como diciendo, oye, que aquí no hay datos. O sea, ¿qué me estás contando, no? Y simplemente esto lo devolvemos y devolvemos un tipo dato, ¿vale? Entonces, simplemente lo voy a volver a ejecutar y lo voy a lanzar y vamos a comprobar en Postman que funciona de manera correcta, ¿vale? Entonces, en este caso, si os dais cuenta, voy a intentar añadir otra vez un nuevo dato que estaría identificado con el 2, que vemos que efectivamente nos lo ha añadido correctamente al 2. Y lo que voy a intentar hacer es hacer una modificación del dato con identificativo 2 y lo que voy a hacer es intentar poner que en vez de que devuelva hola, que es lo que nos devolvía, que nos devuelva un adiós, ¿vale? Que la cadena sea adiós. Entonces, si yo lo ejecuto directamente a partir de aquí, veis que efectivamente me lo está devolviendo de la manera correcta. Entonces, si os dais cuenta, en este caso es relativamente sencillo poder hacerlo. Pero combinamos dos cosas, son dos datos los que tenemos que enviar o los que tenemos que recoger cuando estamos nosotros dentro del API Res, ¿no? Por un lado tenemos que enviar el identificativo y lo tenemos que recoger, ¿vale? Que eso lo vamos a hacer con el path variable y por el otro lado nos van a enviar el objeto por body y nosotros lo vamos a recuperar con un request body. Simplemente tú lo recuperas, eso, buscas el elemento que quieres modificar, realizas la modificación y luego devuelves el dato modificado, que como siempre, Spinbook nos lo hace de manera muy sencilla y simplemente le decimos el tipo del dato que se supone que nosotros tenemos que devolver. Entonces, en este caso, si os dais cuenta, es relativamente sencillo poder realizar una actualización de datos directamente dentro de nuestra base de datos en memoria y ya solamente nos faltaría un último vídeo donde vamos a intentar explicar lo que sería el proceso de borrado, ¿vale? Así que nada, muchas gracias y nos vemos en el siguiente vídeo.